Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol de Madrid 2019 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura futbolística Vamos a continuar con el Real Betis Balompié Si te recordáis nos hemos quedado en el que habíamos jugado un partido de liga Concretamente contra el Villarreal Un Villarreal que estaba un poquito mal La verdad es que no era un Villarreal que estaba muy bien en toda la temporada Pero seguía siendo Villarreal y además jugamos en su casa A pesar de todo ello le ganamos Ganamos 2 a 1 Un partido que jugamos bastante bien la verdad Le dejamos al Villarreal tener toda la pelota que ellos quisieran Y nosotros jugamos al contraataque Jugamos a velocidad y nos salió bien Takashi muy destacable y sobre todo para mi el mejor del partido Fue Sidney, nuestra defensa Con lo cual fue un partido en el que nos llevamos los puntos Y ganamos El siguiente rival, el Getafe Nos enfrentamos al Getafe Donde aún queda bastante porque ahora mismo hay un parón En 13 días, si, en 13 días nos enfrentamos al Getafe Porque hay un parón, vale Debe haber parón de selecciones me supongo A ver, por qué no más Sí, parón de selecciones Vamos a ver en qué estado de forma nos envuelven a los jugadores que están en sus respectivos países Porque la verdad es que no me mola a mí mucho el parón de selecciones Lo digo ya, no me gusta absolutamente nada Pero, ¿qué te... pues no tengo un gochillo? Un papel No me gusta mucho porque a veces nos dan o tocados o cansados o lo que sea Por otro lado es bueno porque ciertos jugadores como por ejemplo Tello que es importante Se termina de recuperar Y Junior también Que Junior no es que esté jugando mal pero la verdad es que el otro chaval está jugando muy bien Y el Trapaga este que cada vez me está gustando más Ojito a este chaval que me está gustando un montón Me recomiendan meter al deportivo Pero la verdad es que me está gustando No sé qué con yo tengo un gochillo Pero la verdad es que me está gustando un montón Y para mí realmente Puede ser perfectamente titular para mí Pero como digo, es que me gusta el chaval Vale, por cierto, me habéis preguntado cuál es Este skin que le he metido Si me acuerdo lo pongo en la descripción Si veis que no lo he puesto El skin, los colores Si veis que no lo he puesto recordármelo, ¿vale? Pero bueno, eso Presumente Internacional Porque me lo habéis preguntado a un par de personas Y aunque le haya contestado Supongo que si a un par le dieron dudas Puede haber más personas que tenga más dudas con respecto al skin Pero la verdad es que está bastante bien Me gusta mucho cómo ha quedado visualmente Porque es oscuro Que es muy bueno para la vista Es bonito, no es feo No sé, me gusta Me gusta bastante Se ven las cosas claras Me gusta, sí Vale Bueno, nos enfrentamos a la Getafe En el que Un poquito cuando estemos más cerca Porque todavía queda un poquito más de una semana Quedan 10 días Vamos a ver cuáles son los últimos partidos de la Getafe Vale, vamos a ver cómo han quedado Que con este skin O sea, con la, digamos la skin normal Vamos a ver sus últimos 5 partidos De un primer vistazo A no ser que lo metamos en ciertas pestañas Aquí con este skin Directamente podemos ver Un montón de sus últimos partidos Vamos a ver un poco cómo están Para hacernos una cierta idea Van décimos séptimos Que eso nos da una cierta idea De que no están del todo finos Pero bueno Vamos a Igualmente vamos a verlo, ¿no? Joel Robles Tan delgado Vale Vale ¿Se acordó hacia la gana de España? ¿En serio? 3-1 Mmm Bueno Resumo internacional Vale Por cierto Me habéis preguntado También Que ahora me acabo de acordar Que ¿Qué mejoraríamos para el equipo? Vamos a ver Creo que dinero no tenemos ¿Vale? Creo que no tenemos pasta No tenemos cash No tenemos coins No tenemos monedas Como queráis llamarlo No tenemos petrodólares Ni neurodólares Ni nada Entonces Si tuviéramos Me gustaría centrales ¿Vale? La verdad es que Me gustaría centrales Por lo menos un central Me vendría muy bien ¿Por qué? Porque por la formación que tenemos Aunque yo ya lo dije Al principio de la serie Y un par de personas Que me dijeron Que estaba loco Que no sé qué Necesitamos centrales ¿Vale? Me lo dice el propio juego Y lo digo yo también Necesitamos centrales A pesar de que haya gente Que dice que no Lo necesitamos ¿Por qué? Porque tenemos Nosotros jugamos Con tres centrales Dos carrileros ¿Vale? Entonces Tenemos Si juegan tres centrales Digamos que está jugando Uno más De lo que sería el suplente Con lo cual Necesitamos uno más Porque si no Muchas veces Tenemos que jugar Con ciertos centrales Que están Un poco al límite ¿Vale? Un poco al límite Y no me gusta No me gusta Me gusta tener La verdad es que Bastantes cambios Sobre todo Teniendo en cuenta Que no solamente Jugamos liga Jugamos liga Y jugamos Europa League Creo que todavía Estamos en En la copa del rey Creo Pero creo que también La copa del rey Nos ha tocado El atletic de Bilbao No me acuerdo Si ya nos eliminó El atletic Pero la verdad es que La copa me da un poco Igual Pero bueno Torneo es torneo Así que eso Capto ¿Cómo va? Capto No te hemos seguido Fue extraordinario Bien Vale Este es el juvenil Este es el primer equipo Vamos a ver Tenemos doble partido Contra el Valencia Madre mía Pues la sensación De verdad es que Contra Slavia Haremos rotación Y contra Valencia A tope Vale Este es el entrenamiento De ahora Tenemos aquí Este Que es del 25 A 29 Vale Vamos a meter Algo más de entrenamientos Vamos a poner aquí La recuperación Algo vamos a entrenar Aunque sea mucho más light Convertir oportunidades Ponte defensiva Defender bandas Distribución Previa Ponte Ataque directo Pon la recuperación Pon portero Pon posesión Aquí vamos a entrenar La defensa Que haya entrenamientos Pero que no sea muy intenso Por ejemplo El lunes no es muy intenso El miércoles menos intenso El viernes poco intenso Pero que haya entrenamientos Que haya entrenamientos Que haya jugosidad Vale Eh Si Vale Nos enfrentamos al Getafe Ya no queda nada Quedan ya 6 dietas Y aquí hemos de un plumazo Como van las grandes ligas En la liga española Está el Ítico Madrid En la inglesa El Manchester United En la Bundesliga El Bayern Que a sorpresa Aunque sea un punto El Erza Hostia curioso En la liga italiana La Juventus La Juventus De Turín En la Rusia La Spartak En la liga Portuguesa El Oporto Bueno Grandes sorpresas No hay Me sorprende un poco El Manchester United Porque no creo Que tenga equipo Para ir primeros Pero bueno Ahí están Vamos a ver Realmente Igualmente Aunque da bastante liga En todas las competiciones Creo Vale Nos vamos acercando No nos han dicho todavía Y si no lo han dicho No me doy cuenta El análisis del Getafe Porque me gustaría saberlo Para ver Que roles ponga exactamente Porque aunque la formación Sea la misma Retocamos Rotación Eh Retocamos los roles Algunos jugadores Esas cosas si las tocamos Entonces Aquí lo tenemos Vale Son buenos En el momento Sin valor Vale Es un equipo Trabajador Y que hacen buenos Movimientos Sin pelota Son malos En remate de cabeza Pasos excepcionantes Vamos a seguir con carrileros Por lo menos Con un carrilero derecho Depende de los extremos Que juguemos Si jugamos Si los extremos nuestros Son delanteros interiores Vamos a jugar con carrileros Más ofensivos Si son ya de priori Extremos Podríamos ponerlos como Carrileros no tan ofensivos Vale Porque seguramente sea Si juega Joaquín Bueno Claro A ver Si juega Takashi Takashi puede jugar Como un trequista Pero si juega Joaquín Él es malo Él nos funciona mejor Como un delantero interior Entonces sí Podríamos poner un carrilero Mucho más ofensivo Aunque la verdad es que Si Junior Fripo Está para jugar Junior Fripo Es más Es más incisivo Opciones y opciones Y opciones Vale Tello vuelve a entrarse a tope Se está entrando a tope A dos días antes Del partido contra el Getafe Vamos Llegará sin falta O sea le faltará movimiento Vamos a ver Los últimos partidos del Getafe Vamos a ver Han perdido contra Valencia Han empatado contra el Levante Han perdido contra el Español Han perdido contra el Villarreal Le han ganado el Valladolid Han perdido contra el Alavés Han empatado contra el Real Sociedad Y han perdido contra el Etic Bueno Hay resultados que Son más normales Por ejemplo Que pierden contra el Valencia Es más normal Que pierden contra el Villarreal También puede ser más normal Contra el Etic Pero hay partidos en los que Cierto es que Se podrían haber sacado Algo más de puntos Contra el Español Posiblemente Luego al Valencia Le metieron tres goles Que es mucha diferencia A mi parecer Bueno Es que de los últimos partidos Aquí que te muestra Diez partidos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y los últimos ocho partidos Solamente han Han puntuado en tres Siendo una victoria Y dos empates Todo lo demás O sea Tres Tres que han se llevado puntos Cinco partidos Que no se han llevado nada Vale Gran promesa Hostia Te ponen una gran promesa En serio Curioso Oye Esto no lo sabía Por cierto Vaya foto No sabía yo esto Vale Pues Mirar Además Yo creo que vamos a hacer Con la mentalidad positiva El rival Tiene Hemos leído que el rival El tema de los pases Lo lleva muy mal Con lo cual Yo creo que vamos a sacar Una mentalidad positiva Vamos a poner unos carrileros Algo más ofensivos Ya veremos cuánto Yo creo que más o menos Esa idea puede ser interesante Esa idea podría ser interesante Madre mía Que pesados A ver William Carballo William Carballo Ahora mismo no tiene hueco Es mejor Javi García Y la verdad es que Con la formación Que estamos jugando Nos viene mejor sacar Sería León lo mismo Tío Es que sería León El problema Del Del William Carballo Y de Javi García Es que la formación Que nosotros usamos Son jugadores Que nos viene mejor Para cuando estemos ganando Intentar defendernos más Sabéis Saliendo de suplentes Que directamente titulares Es el problema Raúl García Interesante Interesante este Raúl García Vale Rueda de prensa Vamos a ver Delgol.com De la crónica Habrá que ponerse las pilas Debemos ir trabajando El balón de oro No está Messi Gareth Bale Cavani Cristiano Diego Costa Lemar Nemar A ver Si ahí no está Messi A priori diría Cristiano Pero ¿Dónde está lo Messi? Me parece curioso Bueno como en la realidad ¿Cómo quedó Messi En el balón de oro? ¿Quedó quinto? ¿Fue? En la vida real Quedó quinto ¿No? Hostia La Real Sociedad La ha ganado El Atlético de Madrid Vamos a ver Cositas Una opción sería Meter al Getafe Un tema de suplentes ¿Vale? Metemos suplentes Contra Getafe Así que contra Slavia Hagamos más titulares Que otra cosa ¿Cuál es el tema? Que para mí es más prioridad La Liga A la Europa League Esa es mi prioridad Sin problema O sea Prefiero quedar bien en Liga Que quedar Algo más lejos En Europa League Con lo cual ¿Qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir Que A priori No haríamos rotaciones Contra Contra Getafe Más allá de ciertos jugadores Que no estén De toda una buena disposición O lo que sea Contra Slavia Sí que podríamos hacer Unos ciertos retoques Unos ciertos cambios Unos ciertas cositas Porque luego además Nos viene el Valencia Que el Valencia Lo vamos a pasar muy mal Para mí el Valencia Es un gran equipo O sea Son muy buenos Cierto es que en la realidad Lo están pasando mal No sé qué Pero sigue siendo el Valencia O sea Eso es así El Valencia sigue siendo 30 euros la entrada 30 euros Están cobrando Sí Vale Vamos a ver Teyo está para 75 minutos Y los Chels Estaba un poco Cansadete Es que no me la quiero arriesgar Con los Chels Los Chels Es muy importante Bueno Podríamos meter a canales Que está bien Podríamos meter a guardados Ciertamente Guardado Puede jugar más Un rol defensivo Sí Sí Takashi está bien Takashi Sí está bien Me pone a Sergio León Es que claro Sanagre está un poco Ahí allá Pues a lo mejor Se adelanta las rotaciones Un poquito Mete a comentar Antelante avanzado Lo prefiero A comentar Antelante avanzado Quita Sanagre Mete a Trápaga Y Trápaga Suplente El Trápaga Me está gustando un montón Joaquín Tello A priori vamos a poner a Joaquín Y si eso sacamos a Tello Suplente Ah no No, no Perdón Ah sí Este es el de 20 años Es que me equivoco mucho Entre Barragán y Trápaga Me equivoco entre ellos Vale ¿Cómo está? Leonor Firpo No está completamente listo Eso que no está completamente listo Me da un poco de miedo Así que voy a poner a Pedro Silva Me da un poquito de miedo Ese que no está del todo listo Lo voy a dejar Lo podemos dejar como suplente Por si acaso A Junior Y si da bien Le ponemos Vale De otra frente Por Barragán William Carballo Te vas aquí a Javi García Que Javi García Me está gustando más Vale Kulenovis Joaquín Vale Budebuzz Barragán Vale Creo que lo vamos a dejar así Tenemos Javi García Para defender un poco más Izquierdo Delantero Centro Derecho Extremo Y otro extremo Normalmente era Budebuzz No sé que Budebuzz A mí no me termina de gustar Pero el cierto es Que Budebuzz Al final O un doble No, porque no tenemos Mediocentro creador Me da Budebuzz Que no es tan creador Pero al menos es algo más creador Vale Mantelidad positiva Esto no voy a ver Si son más disciplinados No sé qué Mantener a la contra Regruparse Vale Alto y estándar No subas tanto esto Vale señores Vamos allá Vamos allá Vale Algunas rotaciones Al final así que hemos hecho El delantero centro Suplente por ejemplo Por ejemplo Rotación Bueno Takashi Nui Realmente no es titular Aunque últimamente Está jugando muy bien Pero bueno Kulenović Si es suplente Guardado si es suplente Pedro Silva si es suplente El resto de jugadores Son titulares Cierto es que Trapaga Está entrando En equipo titular Últimamente Takashi está entrando En equipo titular Últimamente Pero bueno Qué importante Si Canal le reside a Amarillo No puede jugar Contra el Valencia Eso hay que comentarlo Que si no jugase él Pues jugaría O Budiaguz O ponemos un Javi García A priori me tiraría Más un Javi García Debo decir O un Guardado Dependiendo de cómo Sea este partido Que haga Ya iríamos viendo Si eso Si no puede jugar Claro está Si puede jugar Pues Si tiene buena condición Y similares Pues no hay más No hay más que hablar Cristóforo Ese Cristóforo Me suena un montón Tío Ese Cristóforo Ay Qué parada Ese Cristóforo Jugó en otro equipo De la Liga Española La verdad Es que me suena un montón Cristóforo Hemos empezado bien A ver Cristóforo Me suena un montón En el Sevilla Juega en el Sevilla Durante tres temporadas Me suena Ya es ello Que me suena un montón De haberlo visto Uy qué buen tiro Me suena un montón No hemos empezado mal Pero el Getafe Tampoco está mal Uy Menos mal Ganales Persión allá en Túnez Sigue ¿Sigue? ¿Vale? Persiónalo Persiónalo Te hemos puesto Una alta presión Y se tiene que notar O debería notarse Sigue en el SIE Ahí ¿Vale? Fenomenal Vamos a nuestro estadio Además Vale Venga Contra la Joaquín Eso es La idea era buena Un poco fuerte El pase de cabeza Pero bueno Salió bien Al medio Eso es Vale Creo que tenemos Que oxigenar la pelota No sé si sería buena idea Cambiarla de sitio No está Cambiarla de sitio Coño Se veía venir ¿No? Los jugadores Digamos que Todo estaba muy En este modo campo En vez de cambiarle O oxigenar el juego Nuestros jugadores Principalmente Canales Y Joaquín Pues no querían salir De esa banda derecha No sé por qué Vale Corner 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 Bien Bueno Bien No está mal Un poco de suerte Ahí en el rebote Que no salió un corner Ve a Joaquín Por lo bien Tira Iba muy bien esta Nuestra 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 Guardado Vale Ahora banda Atrás Yo hubiera apreciado banda Era más ofensivo Pero atrás Tampoco era en todo Mal idea Jota mata No será No Jaime Vale 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 Nuestra Bien Pedro Silva Vale Vale Va fuera directa Va fuera directa Bien Bien ahí Bien ahí defendido Vale Va a tirar de lejos Uy Va que tiraco Vale tiraco No me esperaba yo ese tiro No me lo esperaba para nada Vaya tiro Vaya tiro chaval Fuera 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 Bien va atrás Falta Falta Podría incluso Ver la saca amarilla Porque corta contraataque Pero bueno Vale Cuidado con el saque Sácala bien Trápaga Eso es Vale Vamos guardado Aquí Muy buena Tienes que buscarte Apoyos y tirar Una u otra O se buscaba apoyo O se tiraba Decidió el tiro Que no era mala opción Pero tiró fatal No era mala opción Porque tenía mucho espacio Para avanzar Estaba lejos Pero tampoco tan tan lejos Bien Bien ahí Antunes Que está tirando mucho de lejos Venga Buen saque Nuestra Nuestra Bien Ay sin Muy buena ahí Pero Tío Controla La cabeza Es un poquito De Creatividad Fuera Fuera Gol Uf No puede ser Que un jugador Entre dos Remate No se cuanto mide El Jaume Mata Este Pero No se si aquí lo pone Un 85 Eh no es bajito Pero tampoco es super alto Eso Ay que bueno No te acache Eso Al medio Al medio Perfecto Tira Vamos 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 Si señor Vamos Que buena Joaquín Coño Lo tenía todo El Getafe Está haciendo algo Que a mi parecer Lo están haciendo muy mal Y es que están dejando Mirar Mirar la defensa Mirar la defensa Lo han hecho con Takashi Lo que pasa es que el tío de Takashi Se fue muy mal Se fue muy lejos Y lo han vuelto a hacer con Joaquín Están defendiendo El Getafe Sin presión Deben tener una presión muy bajita Entonces lo que está permitiendo Es que nosotros Cuando tengamos la pelota Nos cueste mucho construir Pero nos dejan mucho tirar de lejos Me explico O eso O tiene la línea Muy atrasada Tiene la línea muy atrasada Vale Tiene la línea muy atrasada Tiene la línea muy atrasada Si Es eso Tiene la línea muy echada para atrás La línea defensiva está super atrás Eso lo permite Si no apuentes Una cierta presión Es que Los tiros lejanos Tienen mucho más tiempo Para pensarlo Que si fuéramos un equipo Que tira mal de lejos Pues Puede ser una buena estrategia ¿Qué pasa? Que no somos un equipo Que tira mal de lejos Canales tiene un muy buen tiro lejano El Chelsea no está Pero tiene un buen tiro lejano Joaquín tiene un buen tiro lejano Takashi A pesar de haber tirado mal No tiene mal tiro lejano Tello también tiene un buen tiro lejano O sea No somos un equipo que Míralo Es que somos un buen equipo Que tira lejos No está saliendo bien la estrategia El Getafe Está saliendo fatal Es un colazo Cierto es No lo quito Pero Creo que la estrategia De Getafe Es equivocado Es equivocado Yo me supongo Yo me supongo Yo me supongo Que la idea del Getafe Habría pensado Que lo que nosotros Queremos buscar Es mucho más la pelota Mucho más el movimiento de pelota Intentar tener ocasiones Muy claras Antes de tirar Yo me supongo Que algo así Lo habrán pensado Y a partir de ese hecho Yo me supongo que Han puesto una línea Muy atrasada Se habrán puesto más esperar ¿No? Supongo ¿Cuál es el tema? Que a mí me gusta Que el Betis Tire lejos Porque tiramos bien de lejos Porque somos así O sea Somos un equipo que Sacamos buen provecho de eso Como aquí por ejemplo Entonces me parece que No hay No está donde el todo Finos Pola, pola, pola No, era de primeras Era de primeras El pase de Takashi Fue muy malo Y ahí se perdió un poco La oportunidad Y luego Lo que ha hecho Tira Puedes tirar otra vez Nos están permitiendo Todo el rato tirar Todo el rato Nos están permitiendo tirar Todo el rato Tienes que sacar en largo Tío Qué mal Está sacando el portero Tío Tengo yo puesto Vamos a poner a jugar en corto Voy a poner a jugar en corto Porque todos los saques Que están habiendo de portería Todos Son balones directamente Al Getafe Todos Con lo cual Prefiero que saquen corto Cierto es que Si perdemos la pelota En un saque Mejor que sale en medio campo Gol Muy mal he defendido Muy mal defendido Quiero ver quién ha sido El que Quiero ver quién ha sido El que falló ¿Es este? Creo que es el número 5 El 5 es Bartra ¿Verdad? No El 20 Bueno Es que están 3 con 1 Es que están 3 jugadores con 1 Y el otro es en el carrilero Y el otro debe ser El carrilero Debe ser Sí Porque este es Bartra Y es No Y era el 22 Sí Trápaga Trápaga pierde la marca Y 3 de nuestros Los 3 centrales nuestros Se van con un jugador de ellos Es un fallo defensivo Nuestro muy grande Es un gran fallo defensivo De nosotros Gran fallo defensivo Ah Nuestra Nuestra Bien ahí Qué buena era Muy bien Ahí se lo han hecho bien Getafe Ahí sí Fue un fallo defensivo Sí Entre Bartra Y Trápaga El número 5 Y el número 22 Justo Se fueron los 3 centrales Con el que metió el gol Que creo que fue Antunes Se que metió el gol Se fueron los 3 con Antunes Al borde del área Trápaga pierde la marca de Antunes Y Antunes llega A banda cambiada Porque Antunes Entró por aquí Por el otro lado Bien tapado Vale Va a acabar ya el primer tiempo Le voy a decir A los jugadores Que no se confíen Que sigan concentrados Y lo que vamos a Pensar Es si poner Un contraataque En el segundo tiempo A ver si ponemos Un contraataque En el segundo tiempo Una mentalidad más cauta Puede ser interesante Bastante interesante Pero bueno Vamos a ver un poco Quiero ver antes Cómo reaccionan Ambos equipos A sus respectivas charlas Es decir Cómo reacciona El Betis Ante nuestra charla Y el Getafe A la de su entrenador Y el Pedro Silva Vale Bien ahí Bien No Bien Pedro Ahí está Al medio Al medio Al medio A la banda Bueno Atrás también Pero voy a perfilar Al medio A la banda Cierto es que Vamos ganando No hay que buscar Tanta prisa Pero Nuestra Ahí Qué buena Tira Joaquín Nos dejan Nos dejan Todo el Gol Es que nos dejan Todo el espacio Es increíble Hemos tenido suerte Al final del tiro Totalmente Creo que hemos tenido Bastante de suerte Pero es que mirar 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 la de tiempo Que tuvo Joaquín Creo que incluso Se metió dentro del área Mirar Se metió Hasta dentro del área Luego si es verdad Que tuvo suerte Por el segundo tiro Y tal No sé qué Si es verdad Pero Yo adelantaría La línea del Getafe O sea Es que está súper atrás O sea Que El partido Entre otras cosas Nos está dando La línea La defensa Del Getafe Tío Porque No me da la sensación De que está defendiendo mal El Getafe Me da la sensación De que están defendiendo Demasiado atrás Y es que Eso nos viene genial ¿Veis la presión Que nosotros hacemos Para cerrarlo? ¿Veis la presión? Hay una presión Hay una presión Ahora que yo hago Una de esta Pero hay una presión Eso no hay en el Getafe Y es que Nos está dando todo Si metemos ese gol Lo hemos dejado bastante bien Vamos a hacer un par de cambios ¿Vale? Porque quiero que Tello Vaya cogiendo minutos Para que vuelva Y Junior Firpo Exactamente igual Junior Firpo Viene en lesión Y Tello también Con lo cual Quiero que vayan cogiendo Pues eso Un poco de minutos Para que vayan entrando Un poco al partido O sea Que vayan cogiendo Ritmo de partido Perdón Me guardo un cambio más Y además así Quitamos un jugador Que tiene amarilla Pedro Silva Que está jugando bien A mí me ha gustado El partido de Pedro Silva Pero tiene amarilla ¿Vale? Uy que susto Me he pegado por un momento Que susto Me acabo de pegar El siguiente cambio Que haría Pues quitaría canales ¿Por qué canales? Porque si le sacan amarilla No jugaría Contra el Valencia Y a lo mejor Lo requerimos Contra el partido Contra el Slavia Hostia Vale a tiro Perde contra el Slavia Que van primero En la clisificación Del Europa League Y eso pues Habla muy bien De ellos Pero vamos a esperar Un poquito más Para hacer ese otro cambio Porque Todavía queda media hora De juego Queda bastante partido O sea Gol ¡No al palo! Al palo Al palo Vamos a confirmar Pero creo que ha dado al palo ¿Kulenovic? Mierda Creo que ha dado al palo Me gustaría confirmarlo Ay No le he visto No le he visto Ponía ahí postes No sé si le dio o no Eso es Muy buena Uf Que tiró el Joaquín Chaval Os voy a decir La verdad Quitar a Joaquín En este partido Sería un Un ataque al corazón Tío Porque está siendo Está siendo espectáculo Joaquín Bien guardado Eso es La cago en el centro Dos Ah Llevamos dos palos Llevamos dos palos Este palo De aquí De remate cabeza Sí Pero ¿Cuál fue el otro palo? No sé cuál fue el otro palo No sé Ni idea Pero vale Gol Uf Que buena parada Vale Vamos a hacer un par de cosas Vamos a poner Un poquito de Vamos a poner De concentración Y vamos a Cambiar a Kulenovic Como un delantero Presionante Cristóforo Claro Y ahí sí yo que me sonaba Tres años en Sevilla Y vamos a poner Cauta Yo me espero Ahora Que El Getafe Vaya a tener Cada vez más Posesión Vaya a tener Cada vez más Peligro Yo me espero Con lo cual Mira Un río mucho más alto Se están poniendo Más ofensivos Mira Y más ofensivo Justamente lo que yo os acabo De comentar Esto pues Una cauta Nos da una cierta A priori Más fuerza defensiva Y seguimos Jugando al contraataque Que nos viene muy bien Porque Tello Es La velocidad Al espacio Es muy bueno Joaquín Es espectacular hoy Canales Tiros lejanos Puede venir muy bien Aparte de dar buenos pases Me parece que Es un buen momento Cierto es que Ya tenemos que ir pensando En el segundo cambio Del partido Y yo creo que Ese segundo cambio Va a ser un cambio Más defensivo Que sería Javi García Vale Yo creo Que va a ser ese El que va a entrar Creo que voy a quitar A canales Por la Por la acumulación De tarjetas Creo que voy a quitar A canales Por la acumulación De tarjetas Lo voy a quitar ya Porque no Como poder contar Con canales Para el partido Contra la Valencia Sería dañino Para nosotros Vale Ponemos Dos medio centros Con rol defensivos Voy a cambiar También los carrileros Se me han olvidado Perdón Voy a poner Voy a quitar Que sean carrileros Y lo vamos a poner Como la tarjeta De defensas Vale Vale Para jugar un poquito Más Al contraataque Bien ahí Vamos Tres tiros A puerta Tres goles Pero es que El Getafe Se defendió muy mal Se defendió muy mal Es que No se ha dejado 20 segundos Para tirar En cada tiro Es que es una barbaridad Es una barbaridad No tienen que tomar Decisiones rápidas Porque hay una presión Es que el Getafe No ha hecho presión Es una barbaridad Muy buena pelota Gol Ay Kulenovic Tira Muy mal partido Kulenovic Por cierto Creo que Yo no se si ha tocado Pelota ese hombre Un remate de cabeza Que se fue fuera Quitando eso No se si Se ha hecho algo Mira Acaban de adelantar La línea De la defensa Lo acaban de hacer Ahora Gol Ahora si lo han hecho Acaban de adelantar La línea defensiva Ahora si que nos va a costar Atacar más Ahora si Han metido doble delantero Eh Han cambiado el dibujo 4-4 Lo han adelantado todo Han puesto otro delantero Han subido la línea defensiva Se ha puesto una mentalidad Más ofensiva Y más rápida Claro Es que tienen que meter Dos goles para empatar En 3 minutos En 180 segundos Yo lo hubiera hecho antes La verdad Yo lo hubiera hecho mucho antes Y lo de la línea defensiva Me parece una cagada Muy gorda No Kulenovic No es rápido Es peleado en Kulenovic Pero no es rápido Qué buena Al medio Al medio Eso es Tira Tira Claro Dejan pensar todo el rato Dejan pensar Me gusta mucho más Javi García Que William Carballo Pero muchísimo más Ostras Bien Tello Ah Qué pena Esto no está muy abajo Vale Bueno Víctor Hemos jugado bien Yo creo que hemos jugado Bastante bien Hemos jugado un buen partido Sí Estoy contento Estoy contento Hostia Se me cae una Tengo más mierda En la mesa A ver Vale Vale Es bueno tener confianza Sí A ver Muy buen gole canales Vale Ha sido muy interesante ver cómo ocurrieron los acontecimientos Vale Buen partido Estoy contento la verdad Estoy contento Estamos creando un Betis Al menos por ahora Bastante serio Vale Vale Fenomenal Pues lo vamos a ir dejando por aquí Pues nos lo dejamos en puestos de Europa Cierto es que todavía tienen que jugar equipos como el Sevilla Que nos adelantaría Entre otros Pero ahora mismo estamos ahí Vamos bien Vamos bien El objetivo es recordar que es quedar por lo menos décimo Quedar en décimo es el Más o menos el objetivo En mitad de la tabla Es el objetivo de la directiva Señores Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima